Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando. Estamos en mi querida ciudad natal, Chalatenango. A mi espalda, magnífica construcción arquitectónica del cine Cayahuanca. Y pues nos dirigimos justo en este momento para el Festival del Café. Este es el primer Festival del Café. De hecho, Chalatenango ha ganado muchas veces la tasa de excelencia del café como departamento. Y ahora tenemos en la cabecera este festival, el cual vamos a presenciar. Y por qué no degustar, que es lo que nos encanta como familia PH. Así que vamos a dirigirnos hacia la plaza de la catedral para que podamos presenciar parte de las actividades que hay. Y desde luego, pues también este día se presenta el festival. Pues hay un... dentro del cineteatro también se presentan unas actividades. Lo cual pues Chalatenango tiene ya otra cara. Visiten siempre. Y por favor, cuando hagan turismo interno, recuerden depositar la basura en su lugar. Miren qué preciosas están las calles de Chalatenango. Así que los invito para que ustedes vengan y vamos a conocer lo que hay este día. Chalatenango. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos por aquí. ¿Qué tal, señor alcalde? Hola. Y bueno, continuando, por acá tenemos también degustaciones de los portales. Tenemos la taza de excelencia, acá que está el café de la laguna. También los ganadores de premio. ¡Uy! Y bueno, continuamos aquí. ¡Hola! Estamos con la presentación del café Don Jesús. Vino de Jamaica. Tenemos de los productores de la zona y continuamos acá con el recorrido de... Tenemos degustación, quesadillas... ¿Es miel de abeja yusique? Sí. Ah. Además tenemos degustación. Miel con jengibre, miel con cúrcuma y miel natural. ¿Con jengibre? Sí. Ah, ok. Vamos a ver. Aquí vamos probando de todo. La miel. Ay. Vamos a ver. Ay, por Dios, no lo puedo abrir. Gracias. ¿Hay diferentes presentaciones? Sí. Vamos a probar. ¡Mmm! ¡Qué rico! Muchas gracias. Podemos llevar una tarjetita. Sí, sí. También tenemos ya solamente degustación de vino de café porque ya se nos terminó. ¡Ah! ¡Vino de café! Ajá. ¡Ah, qué rico! Bueno, vamos a probar el vino de café también. Vamos a ver. Hay diferentes presentaciones. Jaime Guardado, Barrio Los Chorritos, en Las Vueltas. Vamos a ver el vino de café. Primera vez que pruebo vino de café. ¡Vino de café! ¿Este es Jaime? Sí. ¡Oh, mucho gusto! ¡Está rico! ¡Gracias! ¡Está delicioso! Bueno, continuamos. Si lo buscan, vamos a presentar ahí la tarjetita. Vamos a dejar una entrevista pendiente con usted. ¡Muchas gracias! Vamos a continuar. Acá está el café de Santa Marta. De Los Naranjos, el Pacamara. También. ¡Hola! ¡Hola! Y aquí estamos también, del café de Santa Marta, de un conocido chalateco también. Don Jesús. Y vamos por acá. Mire, él tiene el área natural protegida privada de la finca Santa Marta. Está ubicado aquí, de hecho, tiene de una gran variedad de café. Que allá está del otro extremo. Aquí los conocidos chalatecos comprando café. ¡Hola! Ahí lleva un quintal, debería de llevar. Con permiso, gracias. ¡Ay, gracias! Este es un pacamara. Un pacamara. Pacamara. Aquí están las variedades, todo el proceso. Yo solo tengo cuatro variedades. Cuatro variedades. Pacamara, Gensha, Catuahí y Borbón. Pero acá en este momento yo tengo pacamara y Gensha. Que son estos dos. Y aquí están las paraciones. Se me da el Consejo Salvadoreño del Café sobre la calidad. El Consejo Salvadoreño. Ah, miren, aquí está el sellito de probación y todo. Y ahora vamos con este shock. Vamos a ver aquí. ¡Ay, qué rico está eso! El resucitador. Este es el pacamara. Entonces, adicional a su calidad de ingesta, que vale más, lo mejor de un buen café es lo que ustedes presenten ahorita y aquí en adelante. ¿Sí? Su paladar. El paladar. Al paladar. Riquísimo. Riquísimo. Entonces, adicional a esa calidad, nosotros estamos vendiendo esto. ¿Qué es? Cosecha Azul. Cosecha Azul. Es una acreditación que da. Patrocinados. ¿Es una acreditación? Ah. Es un crédito que le da cuando uno maneja una plantación con todas las normativas. Ah, por eso del área protegida. Así es. El área protegida, Pintana Santa Marta, porque nosotros no utilizamos agroquímicos. La primera pregunta. Mecánico y orgánico. Es la característica. Es una parte de abajo. Es por conservar el agua que tomamos en la parte baja. Excelente. Entonces, primero es vender calidad. Segundo es vender vida. Vida, ok. Son las dos pasajeras. ¿Una invitación para el área protegida de la finca Santa Marta? Pues que vengan a que compren productos que tengan la acreditación de Cosecha Azul, porque con eso estamos contribuyendo a conservar el agua de la montaña, que al final es el agua que nosotros consumimos y el agua es la vida. Entonces, nuestros productos que se cultivan con toda la normatividad ambiental, genera estas expectativas. Hacia el que tengamos una cosecha azul, respetable al medio ambiente. Bueno, ahí tenemos esa gran característica. Y muchísimas gracias. También dejamos pendiente una entrevista para poder ir a la finca y conocerla. Sí, muchas gracias. Voy a invitar a ver una cascada espectacular. Hay una cascada bellísima. Sí, y la tenemos hasta con sendero, gradas y todo para poder ir a visitarla. Bueno, ya tenemos otro destino más que visitar. Muchas gracias. Con permiso, gracias. Bueno, continuamos con la cerveza artesanal. A ver, aquí están los amigos. Tienen inclusive tarros. Están las presentaciones. Hay gorras. ¿Y cuántos tipos de cerveza hay? Nosotros tenemos siete estilos de cerveza. ¿Siete estilos? ¿Siete estilos? ¿Siete estilos? ¿Cuál es la pregunta? Siete estilos de cerveza. Tenemos cerveza de maíz. Por eso nuestro nombre, Maizbier. Maizbier. ¿Significa? Cerveza de maíz en alemán. Nosotros comenzamos a hacer cerveza a partir de malta de maíz. Entonces, tenemos cerveza con jengibre. Tenemos cerveza de trigo con adición de lo que sería cáscara de pomelo. Tenemos un último estilo que hemos sacado, que es una cerveza de ayote con dulce batido de trapiche. Tenemos cerveza, una cerveza negra que va con café, con café geisha. Tenemos otra que es una cerveza que tiene mucho aroma, maracuyá, granadilla. Es una cerveza india pale ale y tenemos una american pale ale también. Entonces, es amplia la cartera de oferta que tenemos porque sabemos que los gustos son amplios y así tratamos nosotros de satisfacer a nuestros clientes. ¿Y dónde están ubicados ustedes, la producción? Nosotros tenemos nuestra fábrica en La Laguna, acá en Chalatenango. Para elaborar cerveza utilizamos agua de manantial de La Montañona. Tenemos varios puntos en nuestro país, incluyendo aquí en Chalatenango. Nos pueden encontrar en Café Maya, en los ranchos y también en el Tucán, aquí en carretera hacia las vueltas. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? Santiago Calles. Santiago Calles, no se me olvida, no se me olvida. Bueno, dejamos también pendiente una entrevista con usted, no sé cómo podemos contactarnos. Ah, lo pueden ir a... En el Facebook, ok, perfecto. Hay cerveza artesanal y nos pueden encontrar en Instagram como maisbeer.es. perfecto bueno muchas gracias continuamos aquí el recorrido y ya vimos acá la variedad miren chalata tiene tanto recurso que ha quedado maravillada y sorprendida bueno continuamos muchas gracias con permiso y acá estamos también con un amigo muy querido hola más y ya le quite aquí la bueno estamos acá con nuestro amigo paco don paco le digo yo es el que nos provee de la gran deliciosa degustación de quesadillas y tenemos harina de maíz blanca y pues productor de las vueltas cuéntanos acá brevemente y pues igual creo que con él también tenemos una entrevista pendiente de irnos hasta las vueltas para ir a conocer cómo es todo el proceso así es que don paco bueno muchas gracias ph asociación que estamos aquí en el emprendimiento de las vueltas verdad agradecerles a ustedes porque gracias a ustedes hemos tenido una gran aceptación de nuestros productos en diferentes personas a nivel departamental decirles que este emprendimiento nace ya hace muchos años pero sólo estaba siendo consumido a nivel local en las vueltas y logramos extendernos al departamento de chalatenango y a otras partes de lo que es eeuu nosotros estamos exportando mensualmente quesadillas café y estamos exportando harina de maíz blanco a diferentes estados de los eeuu excelente bueno muchas gracias miren esto es de lo más delicioso que ustedes pueden probar y lo pueden llevar en la maleta y llevarlo para cualquier parte para los familiares para amigos para sus conocidos en cualquier parte del mundo y es un producto muy muy aceptable y riquísimo y el atol está buenísimo bueno gracias por la aceptación de nuestros productos y lo importante que estamos trabajando con productores del municipio de las vueltas en el área de la industria artesanal apoyando el emprendimiento de las mujeres y de los hombres también de la puerta que están trabajando día a día en el tema del café y en el tema de lo que es el maíz y las quesadillas así es que muchas gracias por su apoyo y felicitaciones a ustedes por esa gran labor que hacen por estar promocionando a los emprendedores del departamento de chalatenango gracias gracias con permiso continuamos aquí también tenemos a los productores de panadería carlitos con productos para acompañar su cafecito niña no se apoyan entre nuestros emprendedores cuando estamos interactuando los pueblos pares que tenemos el pancito de café de café miren qué rico ya la luz no está tenemos las cajitas las boxes miren tienen la forma de cafecito y de maíz y de maíz y yo también todos productos de la puertas elaborado en panadería carlitos como se apoyan entre nuestros emprendedores cuando estamos interactuando los pueblos para poder crecer eso es lo más importante miren qué delicia tenemos acá todos los productos de café pastel de café y tenemos el tiramisú que va con café también entre productores están apoyando es importante bueno ya llegamos a parte parte de la noche y tenemos por acá allá inclusive tenemos un molino de café y me voy a desplazar para aquella zona porque el evento pues al parecer también ya está dando por finalizar y me voy a trasladar para este punto hola qué tal diputado mucho gusto y bueno nos trasladamos para acá están premiando de hecho y bueno damos por finalizada esta actividad acá en el festival del café claro quedamos pendientes con muchísimos productores muchas alianzas estratégicas que hacer y bueno pues siempre disfrutan de toda la variedad de toda la gastronomía que nos ofrece nuestro apartamento y desde luego apoyando siempre a todos y compartan lo que lo disfrutan se suscriben y nos vemos en un próximo vídeo saludos en un próximo vídeo